¿Dónde vas, pues? A ver, a ver... Uy, ¿eso explota? No, 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 no le pegué. ¿Se le puede cambiar la defensa? No, no. No, amigo. No. Me cague toda la puta. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Pero cómo vas a venir a esa velocidad, Steve? Compañero, está bien. Qué bueno, por pendejo. Viste cómo te quería chocar del huevo. Sí, vino ahí todo a chocar el culero. ¡No! ¡Aaah! Llegó la ambulancia, eh. La vi yendo para allá. Bueno, whiska. ¡Cuando sin teléfono! ¡Cuando sin teléfono! Perdimos al patrón. Mentira, güey. ¡No! ¡No, patrón! ¡No, no, no, no! ¡No! Así lo sé, lo sé. Nos crashó a todos, güey. ¡Shhh! 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 ¡Cállate, púas! ¡Aaah! Nos crashó a todos. ¡No me contaste el punto! ¡Eso no juego más! Bueno, el partido queda cero a cero. ¡Sos un carado, Pepe! ¡Lo noqué! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ay! Yo creo que hay que... Pero no hay mucho que planearnos y al final solo que nos carguen el auto. ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nó! ¡No mames! ¡No te p***a madre! ¡No, yo me quiero llamar! ¡Toma! ¡Como es lo de casa de papel! ¡Tokio! ¿Ok. ¡No! ¿Vos Malvin? ¿La nos? ¡Lo ves que se os.tato! ¿No? ¿Por qué... Ya vivo ahí Uy, 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 creo que vamos a volver No, 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 no Bueno, ya papi, ya ¿No quieres otra vuelta más? Me voy ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué miedo que tengo! Sí, sí, sabemos cómo va a salir Nos esperaron todos desde el tenis hasta acá, wey Para hacer esta cuchinada, wey ¿Ya? ¡Machín! ¡Adiós, mu**es! ¡Ya! ¡No! Yo ser hijo de pu**a y no tendré sentimientos, pero sí Lo haría Si lloraría Si te extrañaría O sea, si yo… ¿Cuánto te venden eso? ¿Cuánto te lo venden? A 500 ¿Y los charecos? Directamente de la selva de Brasil Directamente de la selva de Brasil ¡Es Hero! ¿Qué? No, no, para… ¿Se llama? ¡Aaaaaaah! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡No! 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 Sepárate... A ver si este salto te sale... No la puedo unreca... ¡No! ¿Esto es un tyrant? ¿Tegarcho? Dale. ¡Ey, Woods! ¡Se comió! ¡Oh! Le hice el tegarcho. Valió la pena. Venga, abuela. Yo soy su conductor designado. Suba. Vamos, nene. Vamos a recorrer el campus en busca de delincuentes. Tienes mucho cuidado, nene. Yo tengo cuidado, tranquila. Tranquila, tranquila. Controlo, controlo. Bájate, bájate, bájate. Bájate, nene. Bájate, bájate. No, pero si estoy con la... Bájate, bájate. No, bájate, nene. Bájate. ¡Nos fuimos! No, nene. Nene. Hola, abuela. ¿Cómo es? Me llevan, me llevan. ¿Cómo se encuentra, abuela? Me está sacando. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Cómo está, abuela? Salimos de excursión. No, nene. No, nene. De una excursión, nene. ¿Cómo, nene? Sí, programamos una excursión hoy. ¡Oh! Por favor. No sé manejar, perdón. Sí, sí, sí. Se las puedo dar acá. Sin problema, pero necesito una pantalla. Saben que me gusta trabajar con material audiovisual. Májate, por favor. Oye, ¿qué te dicen acá? No piensen mal, chicos. No piensen mal. No, pero pues es que yo pensé que iba a hacer a clase adentro. Yo también. Me hubiera gustado adentro. Pues ahora va a tocar afuera. Está todo lleno. Pero va a tocar afuera. Hay gusto más afuera. No, la neta está más chido adentro, güey. Ah, afuera. No, no, no. Para colar, que no. ¿De qué estamos hablando, güey? Sí, güey. De la clase. De la clase. De la clase. Ah, mame. ¿Cómo crees que, güey? Sí, güey. Ponte de biología. Ah, ¿qué caray? No, mame. Díganle que yo le enseño. Ya, güey. No, mames. Ya, corto. Vamos para allá. Todavía se puede el mismo, ¿no? Eh, pues yo creo que sí. Es usted que... Eh, güey, pero... No, mames. Güey, hace los códigos. No sé si policía yo o no, pero... Ay, yo chocaba la verdad. Eh, güey. ¿Los dados de onda? ¿Nacieron así o qué verga, güey? No, ni para qué era para... Irme, no. ¿Los dados de mierda, güey? No, no, no. Ay, ya, güey. Yo me espero cualquier cosa de la poli. ¡Los dados de mierda, la verdad! Pero ya... ¡Ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Por favor! Pon el pollito pío, pon el pollito pío, güey. Pon el pollito pío, güey. Ya, güey. Pon el pollito pío para relajarme a la vez. ¡Ay, pues sí!